Pues bien, ya la verdad es que ya poco, vine justo ayer de estar entrenando fuera por el sur, aprovechando un poco el buen tiempo, y bien, pues la temporada ha empezado bien, en Valencia me encontré bien, en Tirreno me encontré mejor, y ahora entrenando pues la verdad es que cada vez voy mejor y bien, creo que llego como quería. Sí, pero igual el año pasado más que hambre tenía ansiedad, y este año tengo hambre, que es distinto. Bueno, pues sí, tengo ganas de correr y ganas de competir, y bueno, siendo en casa, a ver si el tiempo ayuda, que eso va a ser importante, y bueno, sobre todo porque es más fácil para todos, que la gente se acerque más fácil a la carretera y nosotros corremos más a gusto. No sé, yo espero estar adelante, voy a intentar hacer una buena general, y a ver qué sale. Como te digo, entrenando últimamente me encuentro muy a gusto, los entrenos que he hecho han sido exigentes, y los he llevado bien, estos últimos diez días, y espero que eso me dé un buen punto de forma.